...con Roberto Basualdo, con el operativo seguridad, con el médico del TC2000 y aquí junto a la gente de la CDA aprovechamos para mandarle Luis un saludo a Magdalena la hija de nuestro amigo Ricardo Caballero que está un poquito enfermita Muy bien, que se vaya mejorando, mirando las imágenes de ATC sabiendo que papi está acá trabajando Y mucho, junto al resto de los muchachos, ya está el TC2000 el fondo de esta quebrada del Sonda de San Juan el espectáculo del público, el TC2000 está rugiendo en el Pescar un Renault 21 TXI que eleva la gama a un nivel nunca alcanzado en el país por un automóvil de su clase realmente ahí podemos apreciar todo el espectáculo y ahí va George Solmi, y ahí va el Pescar que lo acompaña con Basualdo y aquí está Tito Besone en el trabajo previo Foxes Sí, adelante Hugo Siguen trabajando en el auto de Sopensa, todavía no pudieron solucionar el inconveniente ¿Hay alguien del equipo de Berta Sport colaborando, Hugo? Sí señor, están algunos de los muchachos del equipo de Berta Sport trabajando muy bien, el auto de Finesci, ahí viene el auto de Singolani, también viene el auto de Guerra ahí viene el auto de Giorgi, Croco, Torriani, todo el espectáculo, el de Guillermo Maldonado seguimos Luis Cali desde San Juan en la vuelta previa del TC2000 Vemos a Guillermo Maldonado detrás, Juan María Traverso, ahora el que está en pantalla es Ricardo Iruela y nuevamente Tito Besone cumplimentando lo que es la vuelta previa del TC2000 2.165 centímetros cúbicos con inyección multipunto Rennig, sigue parado el auto de Quien Sigue Luis Sopensa, va a tener que largar desde el sector de boxes, Hugo nos va a llamar si ponen en marcha o no ese vehículo Muy bien, y ese Renault 21TXI acelera y lo acelera Cascote Juárez y comprueba como todo lo conocido hasta hoy va quedando atrás atrás va quedando todo tipo de conjeturas, posibilidades ahora llegó el momento de acelerar señores, últimos tramos de la vuelta previa calentando neumáticos, es fundamental porque algunos metros nada más de la alargada van a tener una exigencia en la primera viborita de este circuito de San Juan donde van a tener la obligación de tener los neumáticos con la temperatura ideal ahí va Juan María Traverso arrancó el auto de Sopensa arrancó el auto de Sopensa entonces va a alargar después que pase el último de los que están en la grilla de partida el TC2000, se va por la quinta Sí señor, y ya ubicándose lentamente todos los autos se va a ir el Faiscar, el Renault 21TXI manejado por Cascote Juárez se va colocando Tito Besone, un hombre muy astuto ahí va la CUR, el hombre del automóvil club argentino le está indicando aquí hay que estar atento por algún movimiento de antemano de alguno de los pilotos por recargo ya está el flaco Traverso Melitelo padre e hijo en la alargada de esta carrera de San Juan Sí señor, ahí está el semáforo que va a dar camino libre cuando esté verde en el Sonda va a rugir el TC2000 en la quebrada montañosa precordillera espectáculo y belleza del país y ahí está TC, ya como del último auto va a venir el semáforo Tito concentrado, Maldonado atento el flaco que quiere, el Toto que va a sumarse esperemos que no haya inconveniente Singolani sigue expectante peón, ya viene, ya viene, ya viene cartel de cinco ahí está todo acomodado verde, B Besone quedó patinando el auto Maldonado se quiere meter el flaco me parece que es Besone Traverso y Maldonado ahí van, espectacular ahí está el auto Tito Besone que se escapa se metió tercero Maldonado segundo el flaco espectacular, se van tocando dos autos una sierra sin problemas por ahora manda, manda Tito Besone Maldonado se mantiene tercero peón, cuarto quinto Singolani espectacular, alargada sí lo habían autorizado a salir a Sopelsa tendrá la bandera negra ahora y ahora tiene que venir la bandera negra es fuerte la lucha por el segundo lugar entra nuevamente a Vox de Luis Sopelsa Tito Besone que se va y hay un auto que también se va de pista y me refiero que hace abandono Alberto Pérez, no le embache primera circunstancia Sopelsa que realmente tuvo problemas eléctricos Alberto Pérez, no le embache vienen por la primera vuelta ahí vienen en quinta realmente prácticamente a fondo en la horquilla de segunda ahí desarrollan la mayor velocidad 220 kilómetros a correrse muchachos de algunos lugares peligrosos que son la zona del Guarray en recta principal la carrera es larga son 31 vueltas hay ínfima diferencia tercero Maldonado Singolani quiere ser cuarto y va, 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 va con Peones, cuarto Singolani se acompañan y se tocan Singolani cuarto espectacular carrera ahí viene con Ultra Peón y Singolani la imagen de la lucha por una ubicación de privilegio Ultra se pegó detrás de Singolani ahora tienen que doblar claro el lugar para los dos los tuvo que dejar Pablo Peón aunque se desacomodó un poquito Ultra y se pegó Ultra se pegó Ultra sobre ese sector ahí destruyó el auto en la parte trasera qué lástima y justo estaba ahí la cámara de ATC qué lástima porque Silvio venía muy bien ubicado ahí y vamos a ver tocó el pianito está Traverso superando a Besone espectáculo de la carrera y el flaco quiere la punta lo logró apenas una vuelta y media de carrera espero que no se escape porque si no va a ser aburrido vamos a clasificar primero Traverso segundo Besone tercero Maldonado cuarto Singolani quinto Peón sexto Era Ultra ahora sexto Besoso séptimo Chegaray octavo Martín novena Guerra décimo Michelin y un décimo Finesky décimo segundo Comito décimo tercero Siorgi décimo cuarto Juan Pablo Zampa décimo quinto Croco décimo sexto Torriani décimo séptimo Del Río décimo octavo Rodríguez décimo noveno Solmi vigésimo Eduardo García Blanco vigésimo primero Benzemi vigésimo segundo Gian Antoni vigésimo tercero Pataz vigésimo cuarto Iruela una nueva vuelta Traverso Besone atención Maldonado va vamos a ver Singolani se quiere acercar ahí está va Maldonado va Maldonado no puede todavía Maldonado está cerca hay marcación ahí con banderas agitadas porque quedó el auto de Silvio Ultra ahí está lamentablemente en una situación bastante peligrosa pasa Michelin y pasa el resto de los protagonistas del turismo competición 2000 que lástima porque Silvio creo que tenía un auto para irse adelante vamos a seguir de cerca cuando llegue al sector Peón le busca Singolani como se acercó Peón a Singolani había perdido en la recta y en la zona trabada se acerca si Hugo Daniel Eduardo García Blanco que pasó se rompió algo en la transmisión se quedó sin tracción cuando salió la recta acá la palabra de Eduardo García Blanco recuerde Sopelsa Pérez no me macher García Blanco y Ultra ya no estar en carrera y en carrera que puede apreciar Luis Cali que se le viene Daniel Singolani Pablo Peón a Guillermo Maldonado que Juan María Traverso y Besones se escapan de Maldonado Singolani y Peón y que la lucha está entre Luis Veloso y Miguel Ángeles Chegaray por la sexta posición Singolani tiene auto para irse adelante ahí está detrás de Guillermo Maldonado Pablo Peón está expectante la imagen del 2 de los de 9 de julio el 8 y el 11 va a intentar no puede Singolani se le movió el auto Maldonado firme dobló ahí también lo hizo este puntero ya van a la zona del puente ya dobló Traverso Besone Maldonado Singolani Pablo Peón peligrosa situación del auto de Silvio Ultra en cuántas vueltas de carrera cumplieron 3 vueltas de carrera se escapó el flaco de todos menos de Pablo Peón la diferencia entre Traverso y Besone 65 centésimas le hizo 2 segundos 15 centésimas hasta Maldonado que es el tercero y Tito busca Tito busca ahí donde realmente se juzgó la vida en la pol lo está buscando en fila en la zona más sinuosa pero larga recta como la de Río Cuarto va pegadito a Traverso lo quiere sacar de la succión no puede ahí lo va buscando Tito el espectáculo del TC 2000 volver a ver la reiteración sería importante lo de Ultra por ahí un pianito por ahí un leve toque vamos a ver qué pasa luego comenzaremos ese tema con Ultra aceleró el flaco y ahí sacó la diferencia para doblar tranquilo Hortilla bloquea se busca se busca Maldonado lo va a buscar todavía no Tito ahí se busca Chico Maldonado espera Singolani la carrera tiene ritmo tiene espectáculo usted lo ve por ATC nueva vuelta para los punteros y atención todos se le acercaron a Traverso al buscarlo Besone al tener que cuidar la primera posición se le acercan los de adelante a Juan María Traverso entre los ocho primeros hay cinco segundos dieciséis centésimas y me refiero a Traverso Besone Maldonado Singolani Peón y Miguel Ángel llegará y vuelve a la carga Tito Tito vuelve a la carga cuatro vueltas de carrera Tito lo busca quiere que haga el gato lo busca Tito prácticamente doblando junto no el flaco el flaco por ahora Tito Tito espectacular maniobra el flaco se quiere rehacer Tito ahí pegadito al Guarray el auto del río en boxe se juntaron todos Luis Calí se juntaron los cinco Besone Traverso Maldonado Singolani Peón los cinco están en noventa y una centésimas del río en boxe si señor a ver permítime Jorge que pasa no lamentablemente se rompió el motor así que tenemos que darlo se rompió el motor de Jorge Omar del Río del Río y además Ciruela en la recta principal que lindo este este trabajo del TC 2000 ahí está Besone está Traverso Maldonado Singolani Peón colorido vértigo del TC 2000 espectacular salieron y cumplieron ya cinco de carrera a ver a ver Tito Maldonado quiere más y Singolani está expectante Goyo está haciendo un planteo inteligente ahí pegadito al flaco Peón está expectante ojalá esto pueda mantenerse hasta el final porque estamos viendo una muy buena carrera corrieron un poquito el auto de Silvio y eso da tranquilidad para encarar la viborita Tito Besone se le escapó un poquito a Traverso pero a Traverso se le vinieron encima Maldonado Singolani Peón se está girando en el minuto 16 segundos 4 centésimas vamos a clasificar vamos a clasificar en una vuelta más mientras Tito quiere buscar la diferencia y ojo que si Goyo en la alargada se aguantó la tercera posición es porque quiere más sí señor detrás del auto de Ultra hay un auto que también se ha golpeado y ha quedado sin posibilidades quiere hacer diferencia del río está en boxes recordamos ahí está el auto del puntero Tito Besone con mayor tranquilidad va llegando Tito a la hora de frenar ahí está en la horquilla de segunda velocidad Tito como se acerca Maldonado y Singolani a Traverso a la hora de doblar ya sale Besone ya sale Traverso sale Maldonado le pegó los pianitos el quinto que es Pablo Peón el sexto el Pejerrey el séptimo el Toto Echegaray que todavía no están en los ritmos de los punteros hay otra lucha entre Henry Martin y Miguel Ángel Guerra cuando vemos en la viborita transitar a los punteros vamos a clasificar primero Besone segundo Traverso tercero Maldonado cuarto Singolani quinto Peón y es con seis vueltas sexto Veloso séptimo Echegaray octavo Henry Martin noveno Guerra décimo Michelini un décimo Fineschi décimo segundo Comito décimo tercero Giorgi décimo cuarto Torriani décimo quinto Juan Pablo Zampa décimo sexto está Sergio Solmi la décimo séptima posición para Néstor Benzeni décimo octavo Carlos Croco décimo noveno Juan Llano Antuoni muy bien ahí está Pito Besone el flaco Traverso creo no equivocarme Luis tiene como en Buenos Aires un auto Tito se le escapó a todos 17 centésimas se le escapó a Traverso 29 a Maldonado 43 a Daniel Singolani la lucha está de Traverso para atrás Yoyo quiere más y ahora a la hora de frenarse la va a poner por el costado no puede se está aguantando como puede Juan María Traverso la posición la posición de escolta atención que esta lucha generada de Traverso Maldonado Singolani peón va a permitir que se acerque Belloso y el Toto Echegaray y que Tito Besone se escape a todos nueva vuelta se le escapó medio segundo en esta vuelta Tito Besone a Juan María Traverso 45 centésimas al tercero que es Maldonado y 25 al cuarto que es Danielito Singolani muy bien largando ahí en la zona trabada del auto de Tito Besone para seguirlo atentamente también Hugo Daniel en boxes lo busca Maldonado Traverso lo va a buscar a la hora de frenar en la contrarrecta todo esto Tito se le va un poquito de costado el auto pero sigue capitalizando diferencias a su favor adelante Tito Besone y después Traverso que se aguanta al trío que quiere arrebatarle la posición y me refiero a Maldonado y ahí va Peón por la izquierda Peón por la derecha Danielito Singolani muy bien van siete vueltas desde ese 2000 y se escapa Tito Besone adelante vamos a ver en esa curva es donde lo tiene que ir a buscar Maldonado a Juan María Traverso y donde se aguanta Danielito Singolani la cuarta posición y está escapando Jojo Maldonado de Singolani y Peón que van casi en una misma línea segundo siempre Traverso se escapa Besone Besone que se escapa Traverso que lo aguanta Maldonado Singolani hace lo propio con Peón esta lucha está favoreciendo ese auto que usted está viendo por ATC Tito Besone el plano para Traverso para Maldonado para Singolani para Peón viene el Pejerrey viene el Toto Echegaray más atrás sigue la lucha a la espalda de Getry Martin Guerra Michelin y Finesti así está el panorama del Turismo Competición 2000 una toma aérea espectacular ahí acelera y se ve el flaco a la hora de doblar se escapa un poquito Jojo Maldonado Tito Besone haga de cuenta que clasificó minutos 15 segundos 99 centésimas fue lo más rápido en esta vuelta ahora habrá que ver nueva vuelta es como si se hubiera estabilizado el único que quiere más de este trencito que usted ve entre Traverso Maldonado Singolani Peón es este último Pablito Peón sigue la lucha de Henry sigue la lucha de Guerra Michelin y esta expectante aparece Finesti solitario tratando de acercarse al espectáculo seguimos sumando el trabajo ahora de Pedro Comito y más atrás de Pedro Comito estamos viendo también el auto de Giorgi ahí está muy cerquita el auto de Maldonado prácticamente en la succión del flaco Traverso a ver si intenta algo a ver si intenta Maldonado todavía no puede ahí va todavía no no le deja ningún hueco al flaco Traverso no lo puede superar el punto de Traverso y como se vienen tirando juntos el Pequeray Belloso y el Toto Echegaray otra vez el flaco ya pasó el puntero acelera un poquito lo Maldonado se despega un poquito de Singolani y a Singolani lo trae mal Pablo Ignacio Peón se acuerda que hace un par de vueltas atrás le decía que hasta el séptimo hasta el octavo había ocho segundos entre el primero y eso bueno ahora hay cinco segundos sesenta entre Besón y Miguel Ángel Echegaray y en el medio está segundo Traverso tercero Maldonado cuarto Singolani quinto Peón sexto Veloso séptimo Miguel Ángel Echegaray y un rezagado que no deja pasar sí señor Silvio Ultra qué fue lo que pasó concretamente era concretamente en un lugar donde se va a fondo y no hay mayores problemas alguien me tocó de atrás y muy mal me hizo hacer un trombo en plena recta en un sector muy comprometido y ya viste me salvé de casualidad pero voy a hablar con el comisario deportivo el único auto que venía atrás era el de Peón y creo que fue declaraciones de Silvio Ultra una alternativa por eso me quedó la duda si tocó el pianito o realmente atención atención se acercaron mucho se acercaron mucho se acercó mucho el flaco Traverso a ver a ver qué dice la computadora se van se van sobre Tito Besone un segundo 38 le acercaron en una vuelta tiene que tener problemas Tito si no tanto no se le puede venir encima se juntaron los cinco chequialo con el corto Román Hugo Daniel porque a ver si tiene algún problema Tito Besone o erró algún cambio o ha perdido ahora acelera y se le escapa un poquito Maldonado se chupa sin igual a nixta expectante Peón lo dijo Silvio Ultra para seguir de TMS cerca todavía aquí nosotros que estamos junto a la CUR no hay ningún informe del vedor otra vez Tito Besone que quiere escaparse 11 autos 11 autos le achicaron la diferencia al que va puntero por ahora y me refiero a Tito Besone sí qué le pasó a Tito no, con un rezagado bien, la palabra del corto Román sí señor o algún cambio un rezagado efectivamente ahí está la información a toda hora en todo el país pero un acercamiento peligroso el flaco está ahí segundo está expectante Maldonado todavía no puede Singolani todavía falta mucho para esta carrera lo va a buscar Singolani todavía no puede ahora, ahora, ahora no atención segundo Maldonado tercero Singolani cuarto traverso espectacular alternativa de la carrera el flaco quedó cuarto Maldonado va a la casa de Tito Besone espectacular momento la horquilla perdió terreno peón se quiere su maravilloso y pierde terreno también el toto Echegaray ahora comienza otra carrera tal vez la Ford de Besone el col de Maldonado la Ford de Singolani y el la fuego de Juan María Traverso esta temperatura parece que favorece a los motores del gringo Vinny señoras y señores otra carrera se plantea ahora vamos a ver qué pasa entre Pablo Peón y Juan María Traverso y me refiero si el rendimiento del auto del flaco es lo suficiente como para ir a pelearle a Singolani o Peón prefiere ahí lo vemos en un dibujito raro a Pablo seguir de cerca con Cachis Caracini y Orestito Berta porque va perdiendo bastante terreno Juan María Traverso si señor y decimos que tanto Maldonado como Singolani tienen la primera posición que tienen en estos momentos Pito Besone en la próxima vuelta vamos a clasificar Panonce de carrera y ahí va Singolani y va ahí va Singolani no no segundo siempre yo yo los de no de julio tirando prácticamente juntos salen de segunda pegadito a los pianitos Tito Besone lo quiere sacar de la succión a Maldonado está expectante Daniel Singolani el trabajo del equipo del corto Román el trabajo del equipo de Guillermo Maldonado el del gringo Pitatore todo el apoyo para Daniel Singolani Cachi Scarazzini Cachi Scarazzini pasa algo en el auto del flaco pasa algo para mí entraron pasado Maldonado y Singolani y se tuvo que abrir si no le pegaban bien la palabra de Cachi Scarazzini alternativa de la carrera que usted la vio por ATC vamos a ver si el flaco puede recuperar si fue ese momento como lo apuntó Cachi en algo comparto aprovechamos para clasificar y estamos atentos a todo esto que le mostramos desde el Sonda de San Juan para el país con 12 vueltas gana Tito Besone segunda posición para Maldonado está a 60 centésimo tercero Singolani a un segundo exacto cuarto traverso a 2.50 quinto Pablo Peón a 3.72 sexto el Pequerrey Luis Veloso séptimo Echegaray octavo Henry Martín noveno Guerra décimo Michelini undécimo Finesti décimo segundo Comito décimo tercero Sciorzi décimo cuarto Torriani décimo quinta posición para Juan Pablo Zampa décimo sexto Solmi décimo séptimo Benzeni décimo octavo Gian Antoni décimo noveno Carlos Croco busca si Singolani busca Maldonado lo mantiene el Flaco ha perdido un poco de terreno va moviendo los brazos Veo no está cerca Belloso y Echegaray ahora un poquito más cerca lo busca Maldonado esa lucha favorece a Tito Hugo Tito Vitelli debía hacer gestos ¿hay alguien que puede ingresar a cambiar neumático? no, no hay un problema en el alto una pequeña pérdida de aceite pero no nada importante ¿en el Pejerrey velozo estamos hablando? no, no yo estoy hablando de Peón porque él me está diciendo que está tirando mucho aceite el auto de Peón y no ve nada para adelante bien el auto de Peón es el que tira aceite y no ve nada el Pejerrey por eso esa maniobra veamos la lucha y el gol de Peón y el gol de Peón a lo largo del fin de semana ahí está expectante Daniel Singolani lo va buscando todavía no finito los dos ahí doblaron la imagen aérea de Tito de Goyo y de Daniel Singolani vamos a cumplir en cualquier momento casi mitad de carrera recordamos son 31 para el final final que por ahora tiene en la mitad Ernesto Tito Besone como ganador se le escapó a todos Tito en esta vuelta minuto 16 segundos 45 centésimas el tiempo para Tito Besone pero atención que el más rápido en este giro fue Daniel Singolani minuto 16 segundos 18 centésimas vamos a ver si la lucha entre el gol de Maldonado y la sierra de Danielito Singolani favorece a Tito Besone la mayoría vino a buscar a San Juan tal vez el dominio de Renault y está Ford Polvagen y Ford en la punta del TC 2000 y se tienen que debatir los Renault porque la cosa es se le quinta puntos a Traverso porque detrás de Traverso está Peón detrás de Peón viene el Pejerrey Luis Veloso y detrás de Veloso Miguel Ángel Esegaray me parece que alguien descontó en este trabajo cuando Guerra dio cuenta de Henry Martín descontaron Maldonado y Singolani con relación a Besone Maldonado 47 centésimas Singolani 26 por lo tanto Maldonado se le escapa un poquito a Singolani Besone adelante es 80 centésimos la diferencia con relación al segundo que Maldonado un segundo 28 con relación al tercero que Singolani Traverso ya está a más de 5 segundos de la punta si señor ay ay como salió el auto de Peón ahí está el auto del Pejerrey Belloso es la danza de fuego pero que esta vez no está en la punta la punta se llama Ford Volkswagen y Ford sigue cayendo aceite sobre el neumático de Peón ahí el motivo por el cual le cueste llevarlo ahí se vio una seña de Juan María Traverso que le dijo a Pablo Peón adelante lo que no debe ser el flaco que está tirando lo que no debe saber es que Peón está tirando aceite y le puede complicar la vida esta alternativa ahí casi lo supera Belloso ahí están ya pasaron los punteros atención a seguir el desarrollo de Bessone que tiene un rezagado delante eso lo puede complicar a ver el panorama para Bessone es Traverso ya vamos a buscar la punta de la carrera porque tenían que superar un rezagado parece que ya lo hicieron era Carlos Croco se acercó Maldonado se acercó Singolani en esta carrera que tiene 16 vueltas sí señor cuando tienen curva a la derecha tienen que pasar por abajo del puente después encarar el rulo en subida se acercan por primera vez visiblemente buscando la primera posición Guillermo Maldonado le va a dar lucha a Tito Bessone y hay un auto el de Sergio Solmi que está justo en el radio de Gido increíble que salga rápido Solmi porque puede complicar parece que ya se va toma marcha normal van a aparecer los punteros en la recta y está buscando los Singolani dejaron a Jan Antony rezagado Bessone viene para la vuelta número 17 van a la zona de frenaje ya va Tito Bessone está realmente buscándolo Singolani todavía no puede ahí están muy rápido viene Bessone muy rápido Maldonado no deja nada al azar Maldonado para que pueda meter el auto Daniel Singolani aquí está pegadito hacia la izquierda pasa Tito Bessone se tira pegadito al Guarray mira el equipo hace lo propio Maldonado y Singolani está esperando sí Hugo preparativos en el equipo Berta Sport para el cambio de neumáticos hay preparativos cambio de neumático veremos en quién ahí está Maldonado en la zona trabada se le acercan se le acercaron Maldonado Singolani peón a Tito Bessone y Singolani no sé qué puede pasar si puede sobrepasar a Guillermo Maldonado ahora en este sector en el rulo se escapó un poquito Tito Bessone vemos a Cache Scaracini y toda su gente con neumáticos nuevos neumáticos nuevos aceleró y se escapó Tito la imagen es elocuente qué le puedo contar más de ese trabajo sí Hugo Daniel según Orestito Berta el que puede llegar a parar es el flaco no lo tienen confirmado pero los preparativos son para cambiar un neumático al flaco traverso Solmi que va ingresando a Boxes cuando vienen los autos Renault que han perdido terreno con respecto a los protagonistas me parece que el flaco va buscando el cambio vamos a ver si se puede producir en la horquilla ay cómo se le escaparon a Singolani ahí se le escapó un poquito Maldonado que está más tranquilo Henry Martin y Michelini a ver dejamos pasar a Besone dejamos pasar a Maldonado dejamos pasar a Singolani a ver quién va a ingresar a Boxes parece Gian Antoni por acá viene Pablo Peón sigue en carrera Belloso y el flaco allá hizo un trompo el flaco traverso en la zona de la horquilla el flaco traverso hizo un trompo vamos a ver vuelve a retomar va a venir al sector de Boxes el flaco traverso la imagen la imagen es de Singolani el flaco traverso viene a Boxes a Boxes Hugo preparate ya está entrando dejó un rezagado Besone el flaco desesperado entró a Boxes en este momento ingresa Juan María Traverso están sacando el cubrerrueda trasero izquierdo en el auto de Traverso ahí va a ir el recambio muy bien escuchamos mientras seguimos en carrera y vamos a clasificar Besone primero segundo Maldonado a 87 setésimas cuando van 18 vueltas tercero Singolani a 2 segundos exactos cuarto Pablo Peón quinto Luis Veloso sexto está Miguel Ángel Echegaray ahí lo vemos en pantalla séptimo está clasificado Miguel Ángel Guerra que lo vemos después de Gian Antone y Carlos Croco octavo está Marcelo Michelini noveno Henry Martini no va más para Juan María Traverso si señor una alternativa que le dijimos vivirla ahí pegadito y lo anticipó Hugo Daniel me parece que también va perdiendo un poquito de terreno Daniel Singolani ahora parece querer recuperarlo en esta vuelta se les escapó Besone se escapó 23 centésimas a Guillermo Maldonado el que achicó fue Daniel Singolani pero un poquito nada más con relación al segundo a Yosho y ahora vamos a escuchar a Hugo Daniel con Juan María Traverso que se rompió el puente tercero flaco se rompió evidentemente a lo mejor quedó sentido el golpe de Río Cuarto y se rompió el puente bueno mala suerte se sintió en el trompo entrando a la horquilla o ya venía sintiendo que algo venía mal ya venía mal de la tercera vuelta y se ve que se terminó de romper ahí gracias placo la palabra de Juan María Traverso el auto esperado ya está en Fersan R19 RN vea que cuota y cuantas bonificaciones gane con Fersan una estación dinámica a su servicio casi en el centro dinámica lavado alineación balanceo gomería garaje y el práctico minimercado el aluminio no necesita mantenimiento con la garantía de Alunfe y para toda la vida consúltenos por seriedad y responsabilidad mes en automotores Facundo subiría 4465 rectificaciones Alfana calidad seriedad y experiencia en rectificación de motores rectificaciones Alfana un sello de garantía para su motor 2.000 vehículos santafesinos ya optaron por OIRSA el mejor equipo y por móvil gas un especialista que lo respalda ganadores del brigadier más de 2.000 fin y casi San Jerónimo solo lo mejor del mundo American Center finesco 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 que está exactamente a 18 segundos de la punta el piloto de Quilmes y la punta también tiene su lucha si señor si señor la maquina de Singolani aparece el cuarto Pablo Peón el quinto el pequerrey velozo y el sexto el toto llegará la imagen de la información de Boxes ¿qué te pasó Sergio Solmi? bueno mira lamentablemente tenemos un problema con la caja y bueno eso nos privó con la mala suerte de ayer hoy también y bueno esperemos que podamos seguir para adelante en el futuro Sergio Solmi Michelini otro buen trabajo perdiendo un poquito de terreno Henry Martin atención ahí está Carlos Croco que recuperó el auto Gian Antuoni aparece otra vez la imagen del piloto de Capital Federal Quilmes estoy hablando de Oscar Pinesci que le podemos acotar a esta emisión Luis Cali que se escapa Tito Besone mientras vemos del quinto para atrás se va escapando Tito Besone tiene 2.53 con relación a Maldonado le sacó 3.31 a Singolani 11.51 a Peón 14.47 a Luis Veloso 16.48 al sexto que es Miguel Ángel Echegaray y vamos a seguir clasificando con 22 vueltas después de Echegaray en la séptima posición está Miguel Ángel Guerra octavo está clasificado Marcelo Michelini noveno está Henry Martin a más de 35 segundos décimo Oscar Pinesci undécima posición ahí lo vamos a ver para Enrique Torriani décimo segundo está clasificado Juan Pablo Zampa décimo tercero Jorge Giorgi seguimos aguardando más pasos cuando viene el puntero para cumplir la vuelta número 23 muy tranquilo Tito Besone la carrera ahora no tiene demasiada alternativa la vivimos parte en pista parte en voces allá van rumbo al lugar de esa viborita la recta una curvita otra más para Tito Besone de cuarta ya va a pasar quinta debajo del puente para trepar en cuarta velocidad y comenzar a acelerar e irse sobre la recta puesta la más larga de este trazado increíble majestuoso de El Sonda el más rápido en la vuelta número 23 es de 9 de julio se llama Guillermo Maldonado minutos 15 segundos 84 centésimas y con esto le descontó 48 centésimos al puntero a Ernesto Besone que ahí lo vemos en pantalla primero está Ernesto Besone segundo Maldonado tercero Singolani cuarto Pablo Peón quinto Veloso sexto Echegaray séptimo Miguel Ángel Guerra octavo Michelini noveno Martín décimo Pineski undécimo Torriani décimo segundo Zampa décimo tercero Jorge Giorgi sería importante acercarse también Hugo Daniel dentro de las posibilidades al trabajo del equipo de Maldonado de Singolani porque ya estuvimos con el corto Román que parece que tiene todo dominado en este trazado Sontana toma muy cerquita el rugir de los motores ya pasaron los punteros recordamos son 24 estamos a 7 de este final que por ahora tiene el trabajo del equipo de Maldonado ahora el auto en pista todo por ATC señores y antes y antes habíamos dicho que el más rápido era Maldonado que le había descontado medio segundo casi a Tito Besone y ahora el más rápido en esta vuelta fue Tito Besone minuto 15 79 y se escapó 62 centésimas en este preciso instante del segundo que es Maldonado se sigue escapando Tito Besone Hugo Daniel Rubén Pérez ¿qué te dice Giorgio? ¿viene todo bien el auto de él? Sí, sí todo normal hasta ahora todo normal bien la palabra de Rubén Pérez el responsable que está en contacto con Giorgio en carrera vamos a seguirlo con el gringo Pitatore y también acercándonos al corto Román a medida que transcurren las vueltas finales de este trazado San Juanino del TC 2000 dejó un rezagado ahí está Singolani Singolani está segundo Singolani tercero Giorgio Maldonado un momento espectacular aprovechó seguramente algún rezagado y superó se va Singolani buscándolo a Besone será realmente el momento que Singolani pueda achicar sobre Besone que por ahora tiene tranquilidad señoras y señores parece mentira pero en la vuelta número 23 había sido Maldonado es más rápido en la 24 había sido Tito Besone y en la vuelta 25 que es la que están cumpliendo en estos momentos el más rápido Daniel Singolani minuto 15 segundos 98 centésimas tiene un rezagado adelante pero el muñeco de 9 de julio quiere más señor el rezagado que ya tendría que haber dejar paso sin duda la bronca de la mañana la debe tener Silvio Ultra porque estaba para estar ahí dentro de los primeros aquí está el primero estoy hablando de Tito Besone córrase mi amigo comito que viene el segundo que viene el tercero para esta final del TC 2000 a 6 de lo que va a marcar la bandera cuadro vamos a ver si puede intentar Singolani si Maldonado se queda conforme con esa tercera ubicación si no tiene más por ahora es el podio para Besone Singolani y Maldonado les recuerdo ya no está en carrera Juan María Traverso pasa Besone vuelta 26 para él firme ahí está Singolani está Maldonado hay 10, 15 metros entre los de 9 de julio que están llevando la caba una muy buena tarea a las espaldas de Besone en las últimas tres vueltas era Besone Maldonado Singolani los más rápidos ahora nuevamente Tito Besone y se escapó pero se escapó mucho 80 centésimas en una vuelta de Daniel Singolani 4.36 ahí entre Besone y Singolani y Maldonado quiere ser segundo Maldonado quiere ser segundo aquí está la lucha el espectáculo de la carrera porque manteniendo este ritmo nadie le saca la posición de privilegio a Ernesto Tito Besone que viene buscando la victoria número 15 en su historial del turismo competición 2000 en un escenario que parecía que era dominio de Renault y termino ciento de Ford si Hugo Daniel sin luneta trasera está transitando Daniel Singolani se rompió reitero la luneta trasera exactamente Daniel Singolani con ese inconveniente que lo está mostrando la cámara de ATC ya venimos transitando las vueltas finales del turismo competición 2000 sector de frenaje para el puntero para el segundo Singolani imagen de Maldonado vamos a ver si intenta Yoyo desfocar de la segunda ubicación estamos clasificando ya pasó Besone segundo Singolani tercero está el auto de Yoyo Maldonado va 27 vueltas restan 4 y esto se termina la lucha es por la segunda posición gana Besone en más de 34 minutos de carrera segundo está Singolani a 4.48 tercero Maldonado por ahora 4.96 cuarto Pablo Peón a 15.63 quinto está Luis Veloso sexto Miguel Ángel Echegaray séptimo está Miguel Ángel Guerra 26 segundos 20 el más rápido en esta vuelta Quisermo Maldonado minuto 16 segundos 29 centésimas clasificamos al octavo que es Marcelo Michelini que está a 36 segundos 47 centésimas noveno Henry Martin así está clasificado el TC 2000 cuando lamentablemente vemos que se va demorando Oscar Fineski sí señor atención ahí tenemos hasta el momento a Pablo Peón que es el hombre que está defendiendo la gente de Renault en ingreso de Fineski a Boxes está el Toto Chegaray ahí detrás y esperamos un nuevo giro que será el 28 a 3 del final la imagen de Miguel Ángel Guerra el piloto de la capital federal ¡ay! ¡ay! córrese Giorgi para que pase sin problemas la máquina de Daniel Cingolani y Giorgio Maldonado se mantiene la misma diferencia que en la vuelta anterior ahora hay un acercamiento van buscando la zona de doblar así a la derecha izquierda a los pianitos ahí donde quedaron protagonistas de lujo ya se fue de imagen el puntero el cómodo Ernesto Tito Besone la imagen de Fineski el casco desprendiéndose y ya no va más a ver si está Hugo Daniel ¿qué te pasó Oscar? se quedó aparentemente sin transmisión ya venía tumbando algo venía se venía agarrando la transmisión y ya venía se rompió faltando tres vueltas la palabra de Oscar Fineski aquí la imagen para Singolani para Maldonado lo trae apretadito aquí va a aparecer en cualquier momento Tito Besone lo está haciendo en este momento ya vamos en busca de la vuelta 29 cuando pasen frente a nuestra cabina lo va a acosar Maldonado en el esfuerzo final quien no se está esforzando demasiado es Ernesto Tito Besone que está ganando esta final del turismo competición 2000 va, va Maldonado no, no todavía es de Singolani que cuida todo que no quiere sorpresa Yoyo que lo va a ir a buscar los de 9 de julio el que lo vio crecer deportivamente ahora está delante de él lo estoy viendo ahí sin duda Singolani ahí está la experiencia de Maldonado las ganas de Singolani va a venir en cualquier momento la marcación atención hay una bandera negra para quien vamos a ver vamos a seguir de cerca todo esto estamos a 2 del final ahí está Singolani y está Maldonado la bandera negra va a ser para Ricardo Iruela el piloto debutante aquí en San Juan de origen mendocino ahí está cuántas veces lo acompañó a Singolani a Maldonado hasta trabajó en su taller y ahora está adelante en el TC2000 así se trabaja por el automovilismo deportivo lástima que hubo protagonistas de lujo que quedaron afuera ahí está Besone ahí estaba Singolani ahí está también Guillermo Maldonado van a marcar la última vuelta la última vuelta cuando aparece el auto de Singolani vamos a ver si Maldonado puede bandera negra Iruela vaya para adentro mi amigo ahí aparece el auto perteneciente a Tito Besone que le van a marcar en cualquier momento la última vuelta en este trazado de San Juan Singolani está en la horquilla a ver ya tiene que venir la última vuelta sí márquelo Militello hijo ahí está última vuelta esta lucha es la definitoria para la carrera Singolani Maldonado buen trabajo para el equipo del Gringo Vini buen trabajo para el equipo de Guillermo Yoyo Maldonado que tiene 1'15'97 el más rápido en esta vuelta transita a los últimos metros girando a la izquierda a la derecha mueve su cabeza acomoda el volante la imagen del corto Román es incansable trabajador con fe y nerviosismo esperando la bandera cuadro para festejar y dar rienda suelta a una alegría contenida hace varias carreras aquí está Tito Besone que va a ganar en el autódromo el Sonda de San Juan después de 6 años marco multitudinario muy buen espectáculo el desafío una vez más cumplido por el turismo competición 2000 vamos con la imagen de Besone en el fondo Singolani que quiere podio Maldonado que va a intentar no creo que le alcance va a la cuenta regresiva para el hombre que va a ganar que va a tener la victoria 15 ahí está Tito Besone el último frenaje para él en la zona de la horquilla ATC a toda hora en todo el país usted después va a disfrutar de su asadito primero disfrutó del espectáculo grítelo corto Román 5 4 3 2 1 Besone y la victoria ahí está la segunda ubicación de Singolani la alegría del equipo de Besone y tercero apareciendo el gol de Guillermo Maldonado el corto Román y la alegría de un trabajo bárbaro vamos Hugo la alegría corto se dio si se dio se dio uno la lucha la sigue le da se dio bueno ahora si hay ir a festejar con Tito y con todos los muchachos muy contento gracias a todos estoy muy contento la palabra del corto Román muy bien el corto Román y la alegría de todo el equipo más merecido que nunca por un esfuerzo bárbaro ahí están las imágenes recorriendo los últimos tramos ya después de la bandera cuadro la mecánica del gringo Vinis impuso aquí en San Juan momentos realmente espectaculares para el futuro del turismo competición 2000 Tito Besón la imagen ganadora el podio para Singolani el podio para el gol de Maldonado más que merecido qué lástima que se quedó Silvio Oltra qué lástima que no apareció tampoco para la lucha final el flaco Traverso ni Belloso ni tampoco el Toto Echegaray vamos bien ahí me estoy acercando a Hugo Vini Hugo qué satisfacción ¿no? realmente muy contento porque por el primer y segundo y acá en San Juan que realmente me iba a perjudicar un poco la altura estoy realmente muy contento después de tantos cambios de motores a ver cuál andaba más rápido sí, los probó a todos los probaron a todos y encontraron el que iba rápido sí, por supuesto que sí bien, gracias Bingo felicitaciones saludos para todos bien, el preparador del auto de Tito Besón Hugo Vini muy bien el abrazo de Militello con Carlos García Remoy el que trabaja por San Juan y el que trabaja con la gente de la CDA orgullosos de haber terminado todo esto en una verdadera fiesta sin ningún tipo de problemas ahí están arribando los autos el público que se acerca que quiere desbordar esto que quiere saludarlos que quiere apretarlos como está saludando toda la zona de la quebrada del Sonda festejando este paso del turismo competición 2000 se va Tito Besón lo acompaña a TC le mostramos el marco la precordillera usted como nosotros esperaba encontrar nieve no lo encontró pero la calidez de los sanjuaninos estuvo presente Tito que hace las primeras declaraciones Tito que va a dar rienda suelta un colaborador que le dice vaya para allá porque espera el podio la conferencia de prensa vamos metele Hugo Daniel para el país y la satisfacción de Pitatore con el trabajo de Daniel Singolani si por supuesto estamos muy contentos después de haber largado el quinto puesto y haber tenido una mala pasada ayer llegar el segundo es un triunfo para nosotros la luneta se sale en carrera si, si efectivamente chau gracias a vos y suerte para todos bien el responsable del auto ahí se saludan el corto Román con Pitatore ahí están los dos es la imagen más linda la que va a quedar por mucho tiempo de dos tipos que trabajan y que han tenido la posibilidad de mostrar al país su alegría y sus ganas sus pilotos cumplieron como lo hicieron todos hoy en el turismo competición 2000 algunos se van con la alegría de la victoria otros con la bronca de haber por dios andar muy bien y bueno es la vida es el automovilismo es una pasión una pasión que usted vivió desde la hora 10 en directo por ATC a toda hora en todo el país con este equipo humano y técnico que realmente una vez más quienes tenemos la posibilidad de tomar un micrófono de decirlo hasta el cansancio gracias chicos de ATC por brindarnos todo este brillante trabajo desafiando la altura el frío el viento del sonda de San Juan de esta manera se trabaja por una pasión para llevar la mejor imagen como los pilotos lo hacen con sus equipos para llevar el auto en pista realmente hoy me voy más feliz que nunca después de haber trabajado para brindarle al país la imagen del turismo competición 2000 que reverdeció viejos laureles que hace 6 años no estaban o estaban un poco amarillentos en San Juan y quedaron reflotados con el apoyo de todo el gobierno sanjuanino de empresas privadas y aprovechamos para saludar a la familia apulenta que ha colaborado con este grupo periodístico y con la PTC 2000 ahora está la calma está el comentario y bueno todo esto usted lo va a vivir en contados minutos antes del cierre de nuestro trabajo con esa imagen de San Juan inconfundible nos vamos a la pausa 170.000 automóviles argentinos adoptaron el combustible del futuro Santa Fe tiene una empresa especialista en GNC móvil gas ganadores del brigadier más de 2.000 unidades vendidas sin anticipo ni intereses cuotas desde 248 dólares plan 20 de Grossi grandes obras o pequeñas estructuras complicadas o simples consulte Alunfe aluminio para toda la vida American Center Free Shop paseo de compras en Boulevard Pellegrini casi San Jerónimo solo lo mejor del mundo American Center no de más vueltas en cero kilómetro y usados el mejor precio mesen automotores una estación dinámica a su servicio casi en el centro dinámica lavado alineación balanceo comería garage y el práctico minimercado el auto esperado ya está en Fersan R19 RN vea que cuota y cuantas bonificaciones gane con Fersan en repuestos originales Renault Ford primero Edumon Edumon Paraná Edumon Santa Fe Rectificaciones Alphana calidad seriedad y experiencia en rectificación de motores rectificaciones Alphana un sello de garantía para su motor a medianoche debuta un nuevo estilo dedicamos este comercial a todos los que no compraron un solo Barilochito en todo el día Barilochito el bombón de cada día exija X28 X28 alarmas de calidad ATC a toda hora en todo el país Muy bien gracias Eduardo Cana atento a todo para que realmente vea todo esto sin duda que ha sido bárbaro ya está la gente de la CDA con la clasificación como de costumbre aquí está la CUR y bueno también hay un tema que lo dejamos trabajar tranquilo porque es la norma de este equipo y usted sabe que lo comentamos el momento difícil que vivió Silvio Yoltra y que seguramente tendrá que conversarlo con la gente que tiene a su cargo todo el trabajo de esta organización y el cuidado de la carrera vivimos esta mañana un momento no muy agradable y el podio está esperando ¿no es cierto? pero no es fácil saludar en un momento tan difícil y darle la fuerza que nosotros queremos como tipo a pesar de tener una amistad pero siempre está dispuesto a trabajar nuestro amigo Berta un hombre que siente esto y que lo ama como todos los chicos de ATC ha tenido realmente un momento difícil ha fallecido su señor padre y bueno hoy trabajó hoy puso todo y bueno Berta nosotros te agradecemos y bueno las condolencias respectivas a tu persona a tu familia y bueno seguiremos trabajando juntos porque así es la vida y porque alguna vez también realmente tenemos que decir lo que sentimos por seres humanos que apreciamos como lo dije anteriormente a pesar de no tener una profunda amistad pero uno se da cuenta cuando la gente quiere esto lo ama y hoy a pesar de ese dolor que por ahora no tuvimos pero que seguramente llega muy hondo puso todo para trabajar señores el espectáculo continúa la vida es así ahí está el podio libre se va a tener que correr un cachito don Melitelo porque ya está la clasificación no me apure ahora que estoy tranquilo estamos para disfrutar gracias don Ricardo Caballero Ernesto Tito Bessone ganó en 39-32-490 Singolani quedó segundo tercero Maldonado cuarto Peón quinto Belloso sexto Echegaray séptimo Guerra octavo Michelini y ya vamos con la última vuelta con la última vuelta mientras estamos con la clasificación quedó noveno octavo Michelini noveno Henry Martin décimo Torriani once Pablo Sampa doce Giorgi trece Croco que bueno con el esfuerzo que hizo Croco a pesar de terminar con una vuelta menos no importa valió el esfuerzo del de Caseros catorce Gianantuoni quince Comito dieciséis Fineschi diecisiete Benzeni y dieciocho Iruela con veintitrés y bandera negra no clasificaron Traverso por lo apuntado Solmi Patat Rodríguez del Río Oltra y Eduardo García Blanco el récord Bessone en la vuelta veintiuno uno quince tres cuarenta y nueve y no registraron pasos los autos treinta y cuarenta y nueve no largaron cincuenta y uno y cincuenta y nueve la clasificación oficial del turismo competición dos mil está el podio está Luis Calí por ahí ya va a venir Luis Calí para brindarle todo este panorama la alegría de Tito su hijo la corona ahí está me parece que uno de ellos es Eduardo Pulenta que está con Militello entregando la alegría de Yoyo contenida de hace mucho tiempo y ahí está el gobernador Militello y Pulenta que van a hacer entrega de trofeos y premios para los protagonistas de hoy lo fueron todos pero lo tocó en fortuna a Besone a Singolani y a Maldonado aprovecho para decirle el campeonato Traverso 75 Singolani 50 se puso lindo esto Belloso 50 Echegaray 46 Besone 46 Maldonado 32 Peón 29 Michelini 15 la próxima carrera no definida todavía se está buscando la posibilidad hay varios escenarios se está trabajando para ello y quiero comentarle algo también quiero comentarle de que el TC2000 aquí abre otro capítulo de lucha por el campeonato hay pocos puntos de diferencia hay 25 si no me equivoco de Traverso a Singolani Belloso y el Toto y Besone bueno esto está bárbaro el podio con la alegría de Besone el Champan Yoyo contento feliz de llevar su gol el abrazo y el beso de Tito Besone y bueno la lucha en la pista la amistad en el podio limpito ahí está se suman todos acercate Daniel dice Yoyo el público la imagen también que hay que agradecer por su aporte por su presencia por confiar que linda imagen me quedo con esa con la amistad con las ganas a pesar de la lucha de la pista del turismo competición 2000 el espectáculo del podio el público que quiere la gorrita la firma del autógrafo y es lógico ¿no? y tenemos tiempo creo porque llegará un poco la conferencia de prensa y algunos conceptos que serán valiosos para que queden insertados en la página de los principales medios del país que están hoy aquí y de la zona muy bien en instante estaremos con la última vuelta todavía sigue Tito alguien que le lleva la copa Singolani que sigue arrojando sus gorras alguien que se acerca y Hugo Daniel ¿está en el circuito informativo? sí, sigo estando Juan Carlos y en el sector de boxe es la gente ¿se puede trabajar? sí, se puede trabajar la gente que ingresa que se acerca a los pilotos que conversa con los mecánicos los mecánicos que comienzan ya a guardar sus herramientas este es más o menos el trabajo aquí en el sector de boxe se está prestando también ya el lugar donde va a ser en minutos nada más la conferencia de prensa y donde usted amigo va a poder escuchar a Maldonado a Daniel Singolani y al mismo Tito Bessoni muy bien Daniel Hugo ahí estamos mostrando el podio ya quedó ya quedó sin protagonistas ¿eh? la última vuelta pero cómo no mi amigo director ya está la última vuelta ahí también con Raúl Barceló en los estudios centrales de ATC señores que hoy vivió una jornada como nunca que aún continúa para nosotros y el país vamos la última vuelta cuando aparece el auto de Singolani vamos a ver si Maldonado puede bandera negra iruela vaya para adentro mi amigo ahí aparece el auto perteneciente a Tito Bessoni que le van a marcar en cualquier momento la última vuelta en este trazado de San Juan Singolani que está en la horquilla a ver ya tiene que venir la última vuelta así marquelo Milite lo dijo ahí está última vuelta esta lucha es la definitoria para la carrera Singolani Maldonado buen trabajo para el equipo del Gringo Bini buen trabajo para el equipo de Guillermo Yoyo Maldonado que tiene 1'15'97 el más rápido en esta vuelta transita los últimos metros girando a la izquierda a la derecha mueve su cabeza acomoda el volante la imagen del corto Román es incansable trabajador con fe y nerviosismo esperando la bandera cuadro para festejar y dar rienda suelta a una alegría contenida hace varias carreras aquí está Tito Bessoni que va a ganar en el autódromo el Sonda de San Juan después de 6 años marco multitudinario muy buen espectáculo el desafío una vez más cumplido por el turismo competición 2000 vamos con la imagen de Bessoni en el fondo Singolani que quiere podio Maldonado que va a intentar no creo que le alcance va a la cuenta regresiva para el hombre que va a ganar que va a tener la victoria 15 ahí está Tito Bessoni el último frenaje para él en la zona de la horquilla ATC a toda hora en todo el país usted después va a disfrutar de su asadizo primero disfrutó del espectáculo grite lo cortó Román 5 4 3 2 1 Bessoni la victoria ahí está la segunda ubicación de Singolani la alegría del equipo de Bessoni tercero apareciendo el gol el gol de Guillermo Maldonado el corto Román y la alegría de un trabajo bárbaro vamos Hugo la alegría corto se dio si se dio se dio uno la lucha la sigue le da se dio bueno ahora si a ir a festejar con Tito y con todos los muchachos muy contento gracias a todos estoy muy contento la palabra del corto Román muy bien el corto Román usted que mira las carreras a través de la televisión si supiera cuánto esfuerzo cuánto se trabaja para no solo poner un auto en línea de partida sino para poder ganar naturalmente luego se da rienda suelta a todo ese festejo porque es mucho lo que se sufre y es mucho lo que se trabaja durante las semanas previas lo que se ensaya y lo que se trata de ir mejorando para lograr un buen resultado en este caso para Ernesto Tito Bessone que logró una victoria realmente contundente en una carrera seguramente de las más lindas que se ha visto últimamente en el TC2000 en motociclismo le informamos que en 125 centímetros cúbicos en Alemania ganó Dirk Roudis el alemán con Honda seguido del japonés Casuto Sakata volvemos a San Juan que es lo que está ocurriendo allí ustedes por favor gracias a Barceló estamos ya con la conferencia de prensa vamos Luis Cali muy bien ya están instalados los tres dueños del podio Bessone demasiado serio para un triunfo después todavía me dura realmente el cansancio le he contado a los muchachos que sentí mucho físicamente esta carrera vengo con un estado gripal y bueno a base de antibióticos se nota que que eso me ha hecho mal porque realmente sentí mucho la carrera bueno la punta y después se pierde ¿por qué? bueno salió mejor el Renault o sea evidentemente mi motor no había levantado la suficiente temperatura después en la segunda vuelta se me alejó porque erró un cambio a la salida de la horquilla de ahí en más me reíse lo pude pasar y empecé a hacer diferencias indudablemente iba mejor que Juan María y después bueno perdí un poco de terreno porque encontré un rezagado a la salida recta posterior de nuevo tuve que empezar a la carrera y realmente después que perdés el ritmo en una vuelta necesitaba un par para entrar de nuevo en el ritmo que se traía que era muy rápido y bueno después también perdí como un segundo y pico al superar a Croco o sea las dos dificultades mayores las tuve con los rezagados ¿no? muy bien ahora se piensa en el campeonato Tito siempre se pensó si bien Juan María llevaba 49 puntos estamos todavía con teníamos 10 carreras por delante evidentemente era grande la diferencia pero bueno las carreras hay que correr correrlas y los campeonatos también ¿no? felicitaciones Besone a ver Danielito Singolani cada vez más cerquita ¿no? si la verdad que ha sido una carrera muy buena realmente el auto funcionó muy bien y me dio la posibilidad para poder llegar a ese lugar ¿no? hubo algún momento que te acercaste bastante y después perdiste un poquito el ritmo ¿por qué? si mirá no sabés que al principio realmente el auto iba muy bien nuestro perdimos creo yo si hubiese podido pasarlo tal vez a Yoyo en un comienzo hubiésemos podido ir más adelante luego tenía una ida de Tron para salir a la recta opuesta eso me hacía dificultar y perder tiempo entonces pienso que ese es el motivo más grande que me fue deteriorando digamos los neumáticos delanteros y hizo que me hiciera mayor diferencia luego comencé a hacer la curva un poco más despacio de no exigir tanto el neumático y me pude recuperar ¿la luneta trasera cuándo? mira no sabés que faltando cuatro vueltas más o menos sentí como que entraba un mentarrón dentro de mi auto y no entendía por dónde realmente me enteré que se había roto la luneta cuando llegué a boxe no sabía qué era lo que había ocurrido bien bien Cingolani gracias a ver yo yo vos ni la viste la luneta venía adelante tuyo Danielito si no no la vi se me había parado el motor del auto venía realmente con mucha bronca pensé que iba a parar otra vez venía haciendo un buen ritmo siguiendo el latito tratando de que bueno que se vinieran las últimas vueltas para iba a ser una carrera realmente espectacular comenzó intermitentemente a fallar el motor después de las 8000 vueltas el momento que veníamos con Danielito atrás se paró del todo el auto bueno realmente me embronqué muchísimo porque pensé que paraba y puse segunda arrancó de vuelta y empecé a tirar para alcanzarlo a Daniel y realmente no vi la luneta de Daniel quizás en ese momento estaba un poquito lejos y como te decía un poquito masticando esa bronca pero contento igual pudimos arribar al podio llegar al podio además se corta una rachita querido exacto cortamos una racha brava pensé que no la íbamos a cortar con la falla del motor pero bueno la pudimos cortar esperemos que de aquí en más el gol siga ascendiendo y podamos seguir haciendo lucha a esta gente que anda muy rápido en el TC2000 y que bueno podamos sumarnos nosotros con el gol acá realmente nos vamos muy conformes de esta carrera muy bien algún periodista de algún medio que quiera preguntar por favor están los tres protagonistas sí Yoyo la falla del motor ¿se debió al encendido? encendido sí evidentemente es una falla eléctrica comenzó a cortarse faltando unas 12-15 vueltas después de 8000 vueltas intermitentemente y bueno después se paró del todo en la recta apuesta y después arrancó recién me decía Tito que él ha tenido alguna experiencia usamos el mismo encendido de que cuando se ensucia a veces hace eso realmente a mí no me había ocurrido este tipo de falla pero bueno siempre es la alguna vez ocurre por primera vez ¿no? ¿otro colega? a ver si si quieren preguntar ¿se identifican? por favor sí de Radio Colón de San Juan para Tito Besone ¿qué pasó en el momento cuando se acercaba a Traverso y te dejó te dejó en la segunda posición en la zona de la horquilla de la víbora? bueno salió muy bien de la horquilla él y a la cola mía y evidentemente hasta ahí se ve que mi motor no había tomado la temperatura ideal porque me pasó con cierta facilidad en aceleración en la vuelta siguiente bueno cuando me había superado se me alejó porque llorre un cambio a la salida en plena subida ¿no? y además creo que lo alcancé con cierta facilidad y lo pude superar y sin problemas empezar a hacer diferencias hasta que empecé a encontrar rezagados que me me complicaron en dos oportunidades pero por lo demás sin ningún tipo de inconveniente salvo salvo que me cansé mucho arriba del auto ¿no? a ver por favor Luis Díaz de Radio Libertad de San Juan Tito Besones a vos realmente te resultó muy veloz el autódromo ¿cuáles fueron si se puede llegar a decir así las dificultades que tuviste a pesar de este gran triunfo que obtuviste en la provincia de San Juan Tito? bueno no han sido muchas las dificultades al contrario diría que anduvo todo perfecto si no no hubiera llegado primero en realidad anduvo todo muy muy bien y fue muy muy bueno correr esta carrera porque es muy exigente el circuito muy exigente y yo creo que hoy hemos entregado todos los que estuvimos adelante todo lo más que podíamos hemos prácticamente estado apenas a un segundo de los tiempos de clasificación lo que indica que vinimos sin especulaciones a fondo ¿no? muy bien otro colega que pide la palabra de Autosport de Pilar para Daniel Singolani felicitarte por el triunfo y decirte si el auto está completamente recuperado de lo de Río Cuarto y si era así si podías darle casa a Tito Besor en alguna oportunidad de la carrera mirá yo creo que nos retrasamos un poquito en la largada tal vez de haberlo podido pasar a Yoyo en un comienzo hubiésemos podido darle alcance a Tito pero realmente no sabría decirte si hubiese podido pelearlo yo sé que tenía un auto que iba muy rápido pero bueno también te tengo que decir que en una parte del auto nuestro no iba muy bien que era en la zona del rulo donde nos hacían una pequeña diferencia de la salida a la recta opuesta donde el auto nuestro se iba un poco de trompa y eso nos dificultó para ir un poco más adelante así que yo creo que bueno de haber tenido el auto tal vez en esa curva salida a la recta opuesta hubiese sido un poco más fácil ¿no es cierto? A ver otra pregunta de algún colega sí Descelerando de San Carlos Centro para Guillermo Maldonado seguramente la respuesta va a ser se trabajó en todo pero teniendo en cuenta la trepada del auto la potencia de los 1800 y teniendo en cuenta también la altura que se está trabajando ¿qué es lo que es más trabajo le dio el equipo Volkswagen? Sobre todo lo que más trabajo nos dio es poder poner el auto medianamente lógico en todos los sinuosos rápidos este es un auto muy cortito y se hace bastante difícil de llevarlo en lo rápido en las curvas de la bajada realmente iba muy en el aire la cola del auto y bueno poner la cola en el suelo sin dejar de traccionar fue el trabajo más difícil pudimos lograrlo casi bien te diría creo que los Fores iban un poquito mejor que yo en ese lugar pero iban un poquito mejor yo en otro lugar por ejemplo como decía Danielito recién en la salida de la recta puesta el auto mío realmente iba bien iba rápido y podía ahí sacar alguna diferencia como para que no me pasaran yo creo que igualmente lo que pudimos evolucionar con el auto en la puesta a punto ha sido muy bueno y bueno es un trabajo que hemos comenzado de una nueva puesta a punto que seguiremos porque evidentemente es un buen camino y acelerando Villa Carlos Paz Tito Besone ¿por qué no le explica a toda la gente cómo se tiene que manejar en este circuito tan difícil? primero sin todos imposible mira yo creo que fundamentalmente lo que te exige el circuito es la concentración tratar de no no distraerte porque a donde invocas una de las curvas rápidas fuera del radio yo creo que se complica bastante porque la pista está sucia y bueno por lo pronto si en en el inicio de las viboritas empezás mal en la primera curva podés terminar muy mal en las que siguen porque evidentemente venís descolocado entonces fundamentalmente lo que hay que tratar de no descuidarse y estar continuamente muy concentrado en el circuito en la carrera porque evidentemente este circuito no te da muchas posibilidades de zafar si te vas afuera y bueno creo que la clave es esa después obviamente contar con un gran auto que te permite ir rápido muy bien la palabra de Tito Bessone alguna otra pregunta después del balance de los autos rotos este fin de semana en ambas categorías Tito Bessone a vos que ganaste que decís le dan un sí el TC2000 a seguir corriendo en este escenario que si bien es muy bonito es muy peligroso yo creo que esta gente ha trabajado mucho y muy bien para tratar de encontrar sistemas de seguridad y bueno yo creo que bueno el hecho de que se haya golpeado algún auto no significa que inhiba o prohíba la posibilidad de que se vuelva a correr a San Juan quizás habría que buscar alguna alternativa más en cuanto a la posibilidad de que los autos tengan alguna vía de escape pero pero yo creo que es un circuito más que apto para recibir a cualquier categoría señoras y señores nosotros por Argentina Televisor a color nos despedimos la próxima carrera el 4 de julio desde esta conferencia de prensa le decimos buenas tardes gracias Luis Cali hemos escuchado todo lo que dijeron y lo que pensaban los tres primeros Ernesto Tito Besone acompañado de su hijo Daniel Singolani y Guillermo Maldonado pero ahora uno de los momentos culminantes de la carrera apenas iniciada la misma Traverso lo superaba a Besone y en la vuelta cuatro Besone volvía a lograr la primera colocación la que no abandonaría hasta el final de las 31 rondas ¿cómo ocurría esto? lo recordamos le hizo dos segundos 15 centésimas a Maldonado que es el tercero y Tito Busca Tito Busca ahí donde realmente se juzgó la vida en la polo está buscando en fila en la zona más sinuosa pero larga recta como la de Río Cuarto va pegadito a Traverso lo quiere sacar de la succión no puede ahí lo va buscando Tito el espectáculo del TC 2000 volver a ver la reiteración sería importante lo de Ultra por ahí un pianito por ahí un leve toque vamos a ver qué pasa luego comenzaremos ese tema con Ultra aceleró el flaco y ahí sacó la diferencia para Dobran tranquilo Hortilla bloquea se busca se busca Maldonado lo va a buscar todavía no Tito ahí se busca Chico Maldonado espera Singolani la carrera tiene ritmo tiene espectáculo usted lo ve por ATC nueva vuelta para los punteros y atención todos se le acercaron a Traverso al buscarlo Besone al tener que cuidar la primera posición se le acercan los de adelante a Juan María Traverso entre los ocho primeros hay cinco segundos 16 centésimas y me refiero a Traverso Besone Maldonado Singolani Peón Belloso y Miguel Ángel Echegaray vuelve a la carga Tito Tito vuelve a la carga cuatro vueltas de carrera Tito lo busca quiere que haga el gasto lo busca Tito prácticamente doblando junto no el flaco el flaco por ahora Tito Tito espectacular maniobra el flaco se quiere rehacer Tito ahí pegadito al Guarray el auto del río en boxe se juntaron todos Luis Calí se juntaron los cinco Besone Traverso Maldonado Singolani Peón los cinco están en noventa y una centésimas del río en boxe sí señor a ver permítime Jorge ¿qué pasa? no lamentablemente se rompió el motor así que tenemos que abandonar se rompió el motor de Jorge Omar del río del río y además Ciruela en la recta principal qué lindo este este trabajo del TC 2000 ahí está Besone está Traverso Maldonado Singolani Peón colorido vértigo del TC 2000 espectacular salieron y cumplieron ya cinco de carrera a ver a ver Tito Maldonado quiere más y Singolani está expectante Goyo está haciendo un planteo inteligente ahí pegadito al flaco Peón está expectante ojalá esto pueda mantenerse hasta el final porque estamos viendo una muy buena carrera corrieron un poquito el auto de Silvio y eso da tranquilidad para encarar la viborita Tito Besone se le escapó un poquito a Traverso pero a Traverso se le vinieron encima Maldonado Singolani Peón se está girando en el minuto 16 segundos 4 centésimas vamos a clasificar en una vuelta más mientras Tito quiere buscar la diferencia y ojo que si Siocio en la alargada se aguantó la tercera posición es porque quiere más sí señor detrás del auto de Ultra hay un auto que también se ha golpeado y ha quedado sin posibilidades quiere hacer diferencia del río está en boxes recordamos ahí está el auto del puntero Tito Besone con mayor tranquilidad va llegando Tito a la hora de frenar ahí está en la horquilla de segunda velocidad Tito como se acerca Maldonado y Singolani a Traverso a la hora de doblar ya sale Besone ya sale Traverso sale Maldonado le pegó los pianitos el quinto que es Pablo Peón el sexto el Pejerrey el séptimo el Toto Echegaray que todavía no están en los ritmos de los punteros hay otra lucha entre Henry Martin y Miguel Ángel Guerra cuando vemos en la viborita transitar a los punteros vamos a clasificar primero Besone segundo Traverso tercero Maldonado cuarto Singolani quinto Peoni es con seis vueltas sexto Veloso séptimo Echegaray octavo Henry Martin noveno Guerra décimo Michelini un décimo Fineski décimo segundo Comito décimo tercero Giorgi décimo cuarto Torriani décimo quinto Juan Pablo Zampa décimo sexto está Sergio Solmi la décimo séptima posición para Néstor Benzeni décimo octavo Carlos Croco décimo noveno Juan Llano Antuoni muy bien ahí está mirando los resultados uno piensa o reflexiona por qué el automovilismo es tan atrapante porque siempre da revancha siempre está la posibilidad de cambiar los resultados observen ustedes que la última de esta categoría en Río Cuarto Renault Bertha Sport había ejercido un dominio prácticamente apabullador en este caso al menos en los resultados Ford puso dos autos Bessone y Daniel Singolani y después el Volkswagen de Guillermo Maldonado que vuelve otra vez al podio y luego Pablo Peón Luis Belloso y Miguel Echegaray como defensores del equipo Bertha Sport y en este caso Juan María Traverso que hasta el momento era el imbatible prácticamente de esta carrera tuvo que abandonar por eso el campeonato está con Traverso con 75 puntos Belloso y Singolani con 50 comparten la posición de escolta Echegaray y Bessone con 46 son los cuartos en este certamen la próxima el 4 de julio todavía no está definida la fecha nosotros les decimos muchas gracias por acompañarnos los invitamos a que se queden en ATC porque ahora sigue con campeones a las 15 tiene motociclismo de velocidad directamente desde Posadas Misiones a las 17 Rally y algo más y a la medianoche nuestra vieja y buena costumbre de reencontrarnos en Coche a la Vida muchas gracias hasta entonces siga en ATC viva donde viva deporte en acción y a su término motociclismo ATC a toda hora en todo el país